Nemuri Kayama, mejor conocida como la heroína clasificación R, solo para adultos, Midnight. Heroína profesional con una gran trayectoria, una persona muy juguetona y coqueta, con un lado increíblemente serio y temperamental, inteligente, perspicaz y elocuente. Además que tiene un gusto demasiado turbio por actuar bastante sugestiva con los estudiantes de la UAE. Aunque también, cuando la situación lo requiere, es capaz de dejar de lado su personaje lascivo y obsceno. Nemuri es una mujer fuerte e independiente, dispuesta a luchar y poner su vida en primera línea, en especial durante el Royal Rumble de héroes contra villanos. Y por ello, hoy toca hablar sobre la vida de Nemuri Kayama, mejor conocida como Midnight. Nemuri nació un 9 de marzo bajo el signo de Pisces en la prefectura de Saitama, en Japón. Desde joven, demostró ser muy analítica. Siempre sobresalía en la escuela por su inteligencia y su belleza. En varias ocasiones, agencias de modelos se contactaron con ella para convertirla en una top model mundial. E incluso durante su juventud apareció en varios comerciales. Sin embargo, el sueño de Nemuri estaba en otro campo, no tanto en la farándula. Su sueño era convertirse en una sexy y fuerte heroína profesional. A sus 5 años, activó su Kosei. Se dio cuenta porque en una ocasión puso a dormir a todo su salón en el kinder. Su quirk, Nemuriga o Sonámbulo, le permite dormir a la gente dentro de un rango de distancia, exudando su dulce aroma corporal. Este aroma se asemeja a una especie de neblina rosa, provocando un sueño profundo a quien lo respire. Nemuri es capaz de esparcir su Nemuriga teniendo su piel expuesta. De ahí lo pequeño de sus trajes de heroína. No nomás le gusta lucir sexy, sino que tiene que tener la piel expuesta para poder, no, exudar su aroma. Cuando llegó el momento, Nemuri aplicó para la mejor universidad técnica de heroísmo en el país, la UA. Al igual que en sus anteriores escuelas, Nemuri se hacía notar demasiado, tanto por su brillante personalidad, como por su rebeldía y también por su desempeño escolar. La chica era muy inteligente. Cuando pasó a tercer año, empezó sus prácticas profesionales en la Agencia de la Revolución Púrpura, siendo aprendiz de su Alteza Púrpura, un man que parece un cantante de los ochentas. Fue también en este año que conoció y se hizo muy amiga de tres peculiares chicos de segundo año. Todo comenzó un día en el que Nemuri se dirigía a la escuela, luego de terminar su jornada de prácticas. Ella solía moverse por encima de los tejados, en especial los tejados de la escuela, ya que ese era su lugar favorito. Ahí se encontró a tres entusiastas estudiantes, Aizawa Shota, Yamada Hisashi y Shirakumo Oboro, quienes se encontraban almorzando. Como su superior, Nemuri les recuerda que los techos están prohibidos para los estudiantes. Sin embargo, aunque parecía que los iba a regañar y a amonestar, en realidad los elogió por sus actitudes rebeldes. Los chicos se sorprenden al ver a ese mujerón. Aizawa lo primero que pregunta es qué pedo con su disfraz, ya que era demasiado revelador, en especial para ser japonés. Y realmente sí, su disfraz parecía al punto de estar totalmente desnuda. Aunque sabía que su disfraz sería despreciado y cuestionado, les dijo que era audaz, pero práctico, ya que apoyaba tanto su quirk como sus movimientos, y que no se avergonzaba de usarlo. De hecho, estaba convencida que cambiaría la opinión de los japoneses en el plazo de un año. Lo que no sabía es que pronto su disfraz llevaría al gobierno a presentar la ley de limitación de exposición de la piel del disfraz de héroe. Así es, gracias a Nemuri se inventaron una ley para que las mujeres supers no enseñaran tanta piel. Nemuri dejó de hablar de sí misma y vio un lindo gatito que sostenía a Aizawa. Oboro explicó que él y Shota se estaban encargando de su cuidado. Nemuri menciona que no se pueden tener mascotas en la escuela. Luego pregunta el nombre del Michi, y como aún no tenía uno, decidió llamarlo Sushi. Después de preguntarles a los chicos cuál era su comida favorita. Ella dijo que se quedaría con el gatito temporalmente hasta que el trío le encontrara un hogar adecuado, ya que ella planeaba irse de casa después de la graduación, y por lo tanto no estaría en ningún lugar para cuidarlo. Y Oboro dijo que terminaría quedándose con él. Dato curioso, Oboro sentía cosillas por Nemuri. Eventualmente, Nemuri se fue uniendo más a este grupito de amigos. De hecho, ella los invitó a realizar sus prácticas profesionales en la agencia de su Alteza Púrpura, formando al equipo de Revolución Púrpura. Los chicos siempre estaban fantaseando con fundar su propia agencia. Nemuri siempre los veía con admiración y orgullo al mismo tiempo. Ella era como su hermana mayor. Oboro, bien lanzado, invita a Nemuri, pero nuestra chica declina la propuesta, pues ella tenía otros planes. Shirakumo, bien ligador, le dice que no le importaría esperarla mucho tiempo, para después regalarle sus clásicas gafas. Ese Shirakumo es un tremendo, ¿eh? Luego de esto, Hisashi se marcha a otra agencia, donde él estaba trabajando, mientras que Shirakumo, Aizawa y Nemuri seguían con su Alteza Púrpura. Una tarde, mientras patrullaban, se topan con un villano conocido como Garby. Un coso así enorme, como una bola de algo. El Garby estaba causando una gran destrucción en la ciudad. Nemuri y su Alteza Púrpura fueron testigos de cómo el equipo de héroes Buster Union trató de detenerlo, pero el villano los derrotó fácilmente. Midnight informó a su jefe sobre los antecedentes penales del villano y su Quirk. Ella estaba totalmente preocupada, porque los datos no indicaban que Garby tuviera tanta capacidad de destrucción, como lo demostraba en ese momento. El señor Púrpura ordenó a Midnight que pidiera refuerzos y ayudara a evacuar el área, mientras él se enfrentaba al villano para ganar un poco de tiempo. Su Alteza Púrpura, Shota y Oboro juntos se enfrentan al villano para proteger a un grupo de niños de Kinder. Al final, Aizawa pudo derrotar al villano él solo, demostrando su verdadero potencial. Pero la victoria tuvo un alto precio. El señor Púrpura tuvo que ser hospitalizado de urgencia, tenía graves heridas. Mientras que Nemuri y Aizawa estaban paralizados, observando un cuerpo destrozado. Esa tarde, Shirakumo Oboro falleció sacrificándose para salvar a unos niños. De no ser por él, esos chicos hubieran muerto bajo los escombros. Nemuri no pudo evitar llorar por su muerte, mientras sostenía las gafas que le había regalado. Oboro realmente estaba enamorado de ella y esperaba formar una familia con ella y vivir todo tipo de aventuras. Aizawa y Hisashi se quedaron en el lugar bajo la lluvia, llorándole a su querido amigo. Oboro era una especie de luz para ellos, era el personaje que los unía. Después de su muerte, Nemuri continuó asistiendo a la UA, hasta finalmente graduarse con honores. Se convirtió en una heroína profesional y siguió trabajando en la agencia Púrpura durante un buen tiempo. Hasta que decidió emprender. Fundó su propia agencia con sus propios compinches, conocidos como los Midnight Boys, o sea, los Sims de Midnight. Esta agencia duró varios años, durante los cuales Midnight se vio involucrada en una serie de hechos provocados por una organización criminal conocida como V-Line Factory. Organización criminal responsable del tráfico de Triger, una droga que potencia a los Quirks, pero que convierte a sus consumidores en violentos villanos zombies. Un día, uno de los agentes de Factory, Queen Hashizuka, usa su Quirk, Queen B, para inyectar Triger en civiles inocentes, provocando un brote instantáneo de villanos y con esto un desastre total. El detective Naomasa pide refuerzos. Nemuri y otros héroes aparecen de inmediato y rápidamente suprimen el brote. Nemuri y sus antiguos amigos, Aizawa, el rebelde Shota, y Hisashi, el gritón llamada, junto a los Midnight Boys, trabajan con Endeavor, con los vigilantes de Naruhata y un montón de héroes para desmantelar al cártel de los villanos. Midnight realizó todo tipo de misiones, en especial infiltrándose, haciendo de agente encubierto para dormir al enemigo y acabar el combate sin que hubiera un combate. Ayudó a los vigilantes de Naruhata protegiendo específicamente a Kazuho, de quien se hizo muy amiga, y auxilió al detective Naomasa en varias ocasiones. Constantemente se veía a Midnight regañando a Aizawa, que si por su postura, o por su vestimenta, o por parecer un vago, o por X o Y cosa. Aizawa se burlaba de ella diciéndole que debería ser maestra si tanto le gusta instruir. Y así lo hizo. Por eso, eventualmente disolvió su agencia, aunque los Midnight Boys siempre están para ella. A ver, realmente no cerró su agencia, pero es más como de medio tiempo, pues porque ya le dedica más tiempo a su trabajo de maestra. Midnight se volvió una reconocida heroína top. Consiguió todos los logros que pudo. Ayudó a desmantelar importantes y peligrosas organizaciones criminales. Y encerró a poderosos villanos. Y todos siempre con poses ahí muy sensuales. Finalmente, y a pesar de ser aún bastante joven, terminó dando clases en su alma mater. Instruyendo a los héroes del futuro en la UA. En la academia, aunque parezca tener una actitud un poco turbia con los estudiantes, Midnight realmente es una muy buena docente. Al igual que All Might y Aizawa, también creía en sus estudiantes y sus capacidades. Reconociendo que todos ellos tienen lo necesario para convertirse en grandes héroes en el futuro. Y no es spoiler, pero hasta en sus momentos más difíciles, alentó a sus estudiantes a seguir adelante sin importar qué. Midnight es una heroína un poco truskis. Disfruta mucho atormentar a sus oponentes. Lo que la convierte en un adversario aterrador para enfrentarse. Sin embargo, su lado sádico también era su debilidad. Ya que un enemigo podría explotarlo para que actuara de una manera menos racional. Y esto se demuestra cuando Mineta se escapa deliberadamente de ella, asustado. Para luego atraerla, lo que le daría la oportunidad exitosa de atraparla y aprobar su examen. Aunque es un personaje secundario, Nemuri es importantísima para el anime. Es una especie de personaje que se encarga de ligar ciertas piezas para que todo salga como debe salir. Gracias a ella, Aizawa decidió iniciar su carrera como sensei. Gracias a ella, varios acontecimientos concluyen de manera positiva. A pesar de los grandes costos. Si es que me entienden los que ya saben qué va a pasar. Desde su juventud, fue alguien que abrazó fuertemente su lado arriesgado. Aferrándose a sus ideas y conceptos de ser abierta en todo aspecto. Esta heroína provocativa se apega a sus ideales y realmente cree en ellos. Y vive con las consecuencias de ser tan abiertamente provocativa. Es algo de mucho valor, en especial en la sociedad japonesa. Donde las mujeres que actúan de manera inapropiada, tienden a tener muchas dificultades para entablar relaciones. Por no decir que la sociedad las mira como unos bichos raros. Y también por parte de los hombres en la sociedad japonesa. Tienen un estándar un poquillo ahí enfermizo para una persona pura. Claramente, Midnight desecha muchas de estas tradiciones en su vida cotidiana. Y prefiere ser un ser libre y brillante. Mírenla que hermosa es. Que hermoso conjunto de pixeles. Dato curioso. Nemuri originalmente estaba pensada para ser la maestra principal de la clase del primero A. Pero Horikoshi cambió de opinión y terminó asignando a nuestro querido papá oruga. Nemuri Kayama. Una valiente heroína que será importantísima en futuras temporadas. Cuyo destino pinta un tanto trágico. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Te quiero. Cuéntame en los comentarios que te parece este bonito personaje. Gale un me gusta a este video, suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.